El primer análisis que uno puede hacer es que lo que está haciendo es deslindando responsabilidades. Escuché que no se podían hacer las obras que se deberían haber hecho en Arroyo del Gato, culpando a que Ensenada no hizo la apertura de las bocas allá en el río. Y la segunda lavada de manos muy grave, a mi criterio, es cuando culpa a Dardo Rocha por hacer la ciudad en un plano inclinado. Me parece hasta desatinado, me parece hasta una falta de respeto a los platenses y a la memoria de Benoit y de Dardo Rocha y de todos los que idearon la ciudad. Me pareció muy bien que haya pedido disculpas a la sociedad por el Twitter ese que mandó, me parece un gesto de grandeza de alguien que se equivocó. Y después el tema de la comisión que va a estudiar esto, me parece que no es lo que el pueblo está pidiendo en este momento, ese tipo de investigación. Está pidiendo una investigación cuyo resultado sea vinculante. Nosotros como bloque, yo pertenezco al PRO, como partido político, voy a participar de toda aquella reunión que tenga por objetivo volver a la normalidad de la ciudad y estudiar lo que pasó. Eso no implica que no hagamos un pedido formal en un futuro, de acuerdo a la información que vayamos obteniendo, de la formación de una comisión, pero tal como marca la ley orgánica de las municipalidades en su artículo 256, que es, si después del dictamen de esa es desfavorable hacer intendencia, con dos tercios de los votos se puede pedir su destitución. Son dos cosas muy distintas, e insisto, como bloque PRO vamos a participar de todo el lugar donde nos inviten, ya sea para reconstrucción de la ciudad o para estudiar qué fue lo que pasó. Una reflexión acerca de lo que pasó y un pedido de ayuda a los distintos espacios políticos e institucionales de la ciudad. Nosotros por ahí teníamos la expectativa de escuchar algún plan concreto de obras o especialmente quizá algunos anuncios de acciones directas, de ayuda directa del municipio a las familias damnificadas, especialmente aquellas con una situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo no solamente la exhibición de tasas Zoom, sino también la exhibición de otras tasas, como por ejemplo seguridad y higiene a los comercios y a las pequeñas y medias empresas, la exhibición de tasas de automotores, incluso la exhibición de tasas de cementerio a los familiares que han sufrido víctimas fatales, que tienen víctimas fatales, que nos hemos enterado que hay 8 o 10 casos que incluso el municipio les cobró la tasa de ese pelio. Y también, por ejemplo, haber anunciado la creación de algún fondo de reparación con recursos que ya tiene disponible el municipio, por ejemplo el presupuesto participativo que son 120 millones, yo creo que este año se requiere fundamentalmente en ayuda directa a las víctimas. Hay dos puntos sobresalientes del discurso que cuestionaban algunos otros concejales con los que estuvimos conversando. Uno tiene que ver con el pedido de disculpas por este tuit que mencionábamos recién y por el otro lado el cuestionamiento a los fundadores de la ciudad por haber hecho la ciudad en un plato. ¿Qué le parece? Sí, dos rarezas. Pero bueno, creo que es tiempo de seguir con las mangas remangadas todavía y seguir trabajando muy cerca de la familia. La gente está todavía pensando en cómo recuperar su casa y está esperando de los dirigentes políticos quizá uniformidad de criterios y un plan sencillo y claro de trabajo y cuáles son los pasos a seguir, más que alguna reflexión acerca de la fundación o de las redes sociales que han sido tomadas quizá con algo de irresponsabilidad.